Arta, arta, no sabes lo que tengo, es que vas a flipar ¿Qué tienes, Egea? ¿Qué tienes? Una captura que madre mía, es que si la ves te vas... ¿Una captura de qué? Buah, es que vas a flipar, es que estoy flipando Vale, pero dímelo, dímelo que tienes, por favor, mándamela o algo Vale, pues es algo de Pity y Sergio, pero es que vas a flipar, eh Pero también tengo un vídeo, o sea, no solo en la captura O sea, pero pásame la captura y pásame el vídeo ya Bueno, arta, yo te voy a enseñar la captura si te lo ganas, ¿sabes? No te lo voy a enseñar así, con lo que me ha costado conseguirla Esto se está poniendo un poco rarillo, eh, Egea Editor, ponla, va ¿Y a mí no me lo enseñas y el editor sí? ¿O me pasas el vídeo y la captura ya o te lo juro que me enfado muchísimo? Vale, te lo voy a demostrar, pero para que veas que Pity y Sergio están ocultando y preparando algo muy malo ¿Qué? Pity y Sergio, ¿es cierto que hay una captura y un vídeo de vosotros dos? ¿Y tú cómo sabes eso, tío? Bueno, porque tengo un contacto secreto que me acaba de pasar Y estoy muy enfadado porque no tengo ni idea de lo que sale, tanto en el vídeo, tanto en la captura ¿Me lo decís vosotros? Eh, ¿por qué te lo tenemos que decir? Bueno, porque lo digo yo y punto ¿Y quién te lo ha dicho? No me da la gana, eh Bueno, me lo ha dicho una persona secreta, pero que está en este grupo Sí, pues bueno, es Egea ¿O me lo ha enviado Pity en secreto? No creo, yo confío en Pity Igual que yo en Sergio, así que Egea, o eres tú Yo simplemente digo que aquí hay un traidor Pero bueno, el traidor yo me lo voy a callar Para que vosotros no os rayéis Pero yo quiero saber qué hay en la captura Y qué hay en el vídeo O sea, que Egea, o me lo dices O me lo va a decir Pity Que te lo diga ella, ¿no? Que te lo diga ella O Sergio, ¿me lo vas a decir tú? Que te lo diga Egea, que ha sido la falsa que te ha contado eso Pues si ella ha sido la falsa que me lo ha dicho Pues contarme vosotros y ella igualmente me lo va a decir ¿Tú tienes prueba? Pues amigos, cogemos y hacemos esto Y como Egea ahora mismo no me pase tanto el vídeo, tanto la captura Creo que ya no será la misma relación que tendremos Hay que poner celoso a Arta Para que tú vuelvas con Egea, Sergio Y yo vuelva con Arta Vale, me parece bien, tío Porque yo quiero volver con Egea No me lo va a quitar, tío, ese Arta, tenemos que darle un montón de celos a Pity y a Sergio, de verdad Vale, si tenemos que hacer algo mejor que ellos ¿Qué propones? ¿Tienes alguna idea? A lo mejor tengo una ideaza Pero que es para flipar, para superarlos Vale, ¿qué idea es? Coméntamela, por favor A lo mejor, ¿sabes? Pues me presento en tu casa ¿Qué? Y se va, que se presenta en mi nueva casa ¿Qué? Mafia rusa han pasado más o menos unos tres o unos cuatro días Desde que Egea me dijo que iba a venir a mi casa La cosa es que no tengo ni maldita idea Si es verdad o es cierto Porque Egea es una chica a la que no conozco desde hace mucho O sea, la conozco de una semana Y yo no sé si es cierto que va a venir a mi casa o me va a trolear Porque como me troleé, será la troleada más grande que me han hecho en toda mi vida Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué cojones? Acaba de pasarme la ubicación ahora mismo Egea de dónde está ella Y creo que esta ubicación es falsa Egea, no vas a salir con la tula Urgente, tenemos que ir a la habitación de Nacar Nacar, ¿estás haciendo lo que te he pedido mil veces? Que sí, que sí, déjame Vamos, Nacar, va, 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 va Vale, vale, lo tengo, a ver, lo cansado Vamos, vamos, Nacar, vamos ¿Qué cojones estás haciendo ahora mismo? Vamos, bien, 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 bien Vale, 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 con eso Un minuto más y ya lo tengo Vamos, Nacar, vamos, 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 vamos Lo tengo Vamos, 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 Nacar Vamos, 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 vamos ¿Qué cojones está pasando aquí? Que se va, chicos, que se va, que se va sin mí, que se va sin mí, que se va sin mí Nacar, espera Nacarista, Nacarista, Nacar, por favor, no Nacar, no Creo que acabamos de perder a nuestro hacker Vale, pues chicos, ahora mismo estamos yendo hacia donde está Egea Me acabo de pasar la ubicación Pero lo que vosotros no sabéis es que Nacar tiene hackeadas todas las cámaras del pueblo de Granoller Para que os veáis, aquí está, una tras otra, tras otra O sea, tenemos absolutamente casi todas las cámaras por donde se vaya moviendo Egea La tenemos fichadísima Pero de momento Nacar no la encuentra por ninguna cámara Así que no sé lo que vamos a hacer porque creo que ya me ha dicho que ha llegado con el tren o algo así Así que, chavales, vamos a tener mucho cuidado porque puede ser la troleada más grande de nuestras vidas Vale, pues chicos, Nacar ahora mismo me ha dejado por la ciudad Y me ha dado totalmente el control de todas las cámaras de esta ciudad Así que vamos a ver lo que está haciendo Egea Ahora mismo está esperando en la estación de autobuses Ha venido en autobús ¿Qué hay que ir donde ella? Me está indicando esto que se está moviendo ahora mismo Está yendo por una calle súper rara ¿Por qué se está moviendo ahora mismo de hecho? ¿Qué cojones? Vale, pues creo que está ahí, chicos, creo que está ahí ¡Hay que ir corriendo! ¡Alta corre, alta, corre, alta, corre! Vale, chicos, creo que lo tenemos Literalmente estoy subiendo en un árbol y estoy totalmente loco Pero esto me sirve porque fijaros dónde está la señorita Egea Pero yo no sé cómo es porque no la conozco Así que creo que es el momento del reencuentro Vamos a ir así a ver si se da cuenta que soy yo ¡Hala! Pero bueno ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado? ¿Bien? Bien, casi me pierdo pero se ha controlado Se ha controlado Bueno, no pasa nada, chicos ¿Por qué? ¡Tenemos a la señorita Egea por aquí! Tengo preparado varias sorpresas en mi casa Me da miedo, me da miedo Egea que está yendo a la casa Vale, pues chicos, ya estamos con Egea ahora mismo en el coche Y quiero que me cuentes, por favor, el plan que tienes secreto Yo creo que mejor hasta que no lleguemos a la casa Una polla, una polla, no me vas a contar el plan No te lo voy a contar Una puta polla, me lo vas a contar ya ¿Me lo dices ya o no entras a mi casa? Que no, que no, las cosas como son No vas a entrar a mi casa Me quedo en el jardín, lo siento, pero no te lo voy a contar hasta que no estoy Dime la idea, la idea original del plan Que no, que no, ni original ni nada, que no, que ya está Que pesada, tío No, no, pesado tú, que no te lo voy a contar A ver, bueno, te voy a decir un poco la idea principal para no poner a pie y celosa Ah, mi hijo es lo que me está Pues Egeita, te presento mi casa Esta es la casa donde vas a vivir los próximos días Por aquí tenemos la puerta principal Voy a dejar de hecho tu maleta aquí porque si no vas a llevar tu maleta 10 años y medio Por aquí tenemos el salón que es gigante Es literalmente enorme Y te voy a dejar de elegir entre ir a mi habitación o dejar mi habitación para el último Porque es lo mejor Y donde vas a seguramente a dormir Tú eliges Egeat, tú eliges No, tu habitación ¿Mi habitación? Sí, exacto, ya quieres conocer No voy a dormir, ¿sabes? Pues no te voy a enseñar de momento mi habitación Entonces, ¿para qué me preguntas? Aquí tenemos una zona de Chile Literalmente aquí no hay nada Simplemente hay una palmera muerta que... Y por aquí tenemos la habitación del primer integrante que seguramente esté más durmiendo que dormindo Ataq, ¿estás vivo? No Porque mira, ¿quién ha venido? Bueno, Ataq está más perdido así que creo que vamos a ver ¿Quieres dormir con él o prefieres dormir conmigo? Nada de igual, pero prefiero contigo la verdad Simplemente os digo que en mi habitación hay sorpresa para ti Por aquí tenemos la habitación de Nacarista Literalmente en esta casa tenemos cuatro mascotas Y una de esas cuatro mascotas es mía Y te va a dar mucho, pero que mucho miedo Bueno, a mí no me gustan mucho, ¿eh? Vas a tener que dormir con ella, de hecho Y por aquí, señores y señoras, tenemos la habitación de Adrián Donde hay otra mascota La primera mascota que vas a ver Abrimos por aquí la jaulita Ven, 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 ven Traemos por aquí Y es una pequeña coballita Cógela, cógela, cógela Se llama Nina Me están dando algo a la cola, ¿sí? Es mí No es el mejor animal de la casa Ya os lo digo yo Bueno, Efeita, me vas ahora mismo a contar en privado Tu plan secreto es que tienes contra el piqui Pero, antes de todo, no necesito que cierres bien los ojos Simplemente te digo que en esta habitación Vas a pasar el resto de tus días No, a lo mejor ahí me he flipado Pero unos días sí que vas a pasar Justamente en esta cama Que pone suscríbete Yo no digo nada, pero que eres tan mía y se suscriba Por aquí tengo que si ordenadores Que si punkos Que si cosas raras Que si ajedita Pero lo que tú no has visto Es la mascota ¿Qué crees que será? Un perro Un perro no es Cierra los ojos y no los abras Anuel Cojo por aquí a malecito Cierra los ojos Tú tranquila, tú tranquila que no hace nada Dale, dale a la otra mamá ¡Sac! Anuel Quiero que él lo sujete Y seguramente cuando durmamos Andamos a mirar a los ojos Sí, claro Estima mío Bueno Eres literalmente su madre Pero no lo tires, no lo tires No lo tires con cuidado Fíjalo Ay, me está dando Perfecto Uy, me está dando algo, ¿eh? ¡Ay! ¡Muy bien, Efeita! ¡Muy bien! Mirad lo que tenemos por aquí La... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Mira, mira, mira Se revolta ¡Ratas! ¡Mira, se lo come! Aquí tenemos una de las cosas también más interesantes Aunque creo que haya... No te va a importar Esto aquí Para hacerse una pedazo de foto así Mira, sacando el culo así Por aquí Sin pisar Mi alfobrillo, por favor Tenemos Un jacuzzi Con una, dos Y tres velas Que seguramente Se utiliza por primera vez Vale Me parece bien Bueno, Adrián Muchas gracias por acompañarme en esta aventura Eje, me vas a decir ahora mismo Todo tu plan A ver, bueno Ahora que me has enseñado toda tu casa Y estoy conforme Vale La casa Vale, pues el plan es que invites a los dos Así que a Sergio Y luego pues como que estáis hablando Y aparezco yo Como de sorpresa Sabes si se rayarán, se picarán Y todo ¿Queréis que se pondrá celosa la señorita Suisi? Pues claro, conmigo O sea que tú eres la chica que va a poner celosa a la señorita Suisi Pues claro Comprobémoslo Y si queréis ver toda la continuación de lo que ha pasado con Lejía y la señorita Suisi Lo tenéis en la primera línea de la descripción Porque creo que la señorita Suisi va a venir a nuestra casa Aliarla muy parda Necesitáis ver la continuación de la primera línea de la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!